Miren, tenía dos meses que no me subía a esta nena, lamentablemente tuve un accidente What? What the fuck? ¿Qué trenza? Manda de YouTube, amigos, estamos de vuelta en otro video más Miren, tenía dos meses que no me subía a esta nena, lamentablemente tuve un accidente, me caí en unas escaleras Me prohibieron, literal, andar en motocicleta Tuve que dejar mi motocicleta con mi... con mi papá La tuvimos ahí dos meses y pues, ni modo, ¿no? Tocó eso, como la pueden ver, está muy sucia, no viene ni el patito Miren cómo está de sucia mi moto Dos meses ahí con mi papá, pues no, no la lavamos Aunque estaba... Aunque estaba en una... Estaba en un lugar donde había un techito, pues obviamente sí está sucia, ¿no? Sí se ensució Pero ahorita, ahorita la lavamos y le ponemos su cajita y nos vamos a Zacatlán de las Manzanas Viene por ella, no tengo ni mis guantes porque vamos terminando la remodelación de S2R Vale, vale, pues muchas, muchas, muchas gracias y... Todo suyo, ustedes abren S2R Córtenle, córtenle Y no había podido agarrar una motocicleta Sí había podido agarrar una motocicleta hace como dos semanas Pero por la remodelación y todo, no sé dónde están mis guantes No sé dónde está mi chamarra El casco sí lo tenía en la mano Bueno, tengo un par de cascos, entonces ese fue mucho más fácil Pero sí les quería contar que es muy triste Que no puedes hacer algo que te gusta, algo que te apasiona Fueron dos meses donde, pues literal, no salí a ningún lado No hice videos, no nada Me desintoxiqué también de redes sociales Incluso me fui de vacaciones Anduve por Huatulco Pienso regresar en motocicleta muy pronto Lo que quiero decirles es Cuando algo te gusta tanto y no lo puedes hacer Y lo peor, ¿no? Que no lo puedes hacer por cosas A la motocicleta en este caso Pues sí es frustrante, la verdad Sí es muy, muy, muy frustrante Pero digo, es parte de la vida A veces te enseña la misma vida con dos o tres cositas Que tienes que bajarle un poquito a las revoluciones En este caso me tocó a mí Dos meses sin hacer nada Respecto a la moto Pero pues ya, mañana mismo Nos vamos a Zacatlán de las Manzanas Este video lo van a ver seguramente hoy día martes Lo voy a editar súper rápido Y el día de mañana, miércoles 13 de abril Nos vamos a Zacatlán de las Manzanas Luego, luego vamos a agarrar viaje Con esta chulada, con esta nena ¡Ay, mucho policía! ¡Mucho policía! ¡Qué gran seguridad tenemos en esa! Espero Bueno, entonces mañana mismo Nos vamos a Zacatlán de las Manzanas Entonces, pues ya regresamos con todo Al tema de hacer videos Vamos a cambiar muchas, muchas cosas Estos dos meses me sirvieron de mucha meditación De mucho, de mucha reflexión Sobre cuál es el giro que le quiero dar al contenido que hago Tanto en las diferentes redes sociales Entonces, vamos por un nuevo objetivo Vamos por el, en YouTube Vamos por el millón de seguidores En Facebook Vamos a seguir trabajando para seguir creciendo Y bueno, el cielo es el límite Vamos por la placa dorada en YouTube Y pues regresando al tema de la motocicleta El que no puedes andar en una motocicleta O en, o en tu gusto Porque, pues por cosas ajenas al mismo Pues ese se siente, sí, se siente un poquito gacho La verdad Pero bueno, ya regresamos Y solo les invito a que se cuiden Si bien yo no tuve un accidente en la moto En esta temporada incluso Una persona en el rally pasado Perdió la vida, lamentablemente Pues te hace reflexionar, ¿no? Y también le subí un video Que había grabado ya hace un par de meses De un accidente brutal que vi Vi como un biker chocó Y salió volando Entonces, pues sí me deja mucha, mucha reflexión De tener más cuidado Y listo Espero ustedes también tengan más cuidado Y anden tranquilos, anden bien Y bueno amigos Este era un video cortito Para decirles que volvemos a las andadas El maldito está de vuelta Y vamos a seguir chambeando Por ustedes y para ustedes Desde S2R con mucho gusto Pero también Desde los canales de mis redes sociales Ya saben Así es que Gracias, gracias por estar aquí Gracias por la espera Gracias por los mensajes de buena vibra Y pues a seguir trabajando A seguir creciendo Y a seguir echándole muchas ganas Bueno amigos Yo me despido Soy el Pozos Y nos estamos viendo En otra aventura más Sobre dos ruedas De regreso El maldito está de vuelta Voy Pozos y que haces en estas circunstancias Cuando dejas una moto mucho tiempo así Pues le vamos a hacer una revisión general A INS2R No está tirando líquido de barras Que eso me preocupaba Porque las barras se joden mucho con el polvo Y ya Traigo un filtro KIN Entonces es lavable Entonces no pasa nada Las bujías Le hicimos el servicio Justo hace mil kilómetros Entonces No hay más que una revisión general Y a darle A darle carretera Revisión de frenos Chicotes Por un tema de lubricación Y vámonos ¡Suscríbete al canal!